No te preocupes, ahí te lo vamos a ir recordando siempre que se pueda. Lo logramos 24 horas sin pelear. Esta noche todos nos la pasamos bien, cada quien estuvo en su onda, cada quien hizo y deshizo, hicieron lo que quisieron, nadie se chingó, nadie puso prejuicios, nadie en nada. Ayer había un desvergue. Ayer el desvergue lo tuvo... Cerrifaro, Cerrifaro. ¿El desvergue? Que Diana le perseguía a todos lados. ¿Qué? A Diana le perseguía a todos lados. Machete. No, no. ¿No te ha dejado en palo? No, marico. Diana sí está cagando mucho el palo cuando toma, cuando se emborracha. Yo ya estaba vencido, ya que dije, marico, ya me rindo, voy a dormir. Y Diana llega así a las 2 de la mañana, se desmonta encima. ¿Quieres hacer un trío conmigo y con Andrés? Y yo, no vale, yo no quiero hacer ningún trío contigo. Dijo, dijo. Creo que puedo ser el tipo de Diana, pero la neta, la mía no es. Me pasa que iba a hacer un trío con Ana y con él, y estaba la divasa. Y me miraba a mí, no sé qué. Y yo creo que es imposible. Y mira que lo intenté. Estuvo divertido, al fin. ¿No? Cuéntame... ¿Qué? Cuéntame. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasó algo ayer? No entendí. Pásenme el video para acá. Estuvo divertido, fue después que yo me escuché. Ah, ¿tú? Que yo no pude dormir. No. No ustedes. Me gustaría tener una persona como Lesslie Tenisak. No puede ser posible que yo otra vez no pude dormir porque esa gente se escuchaba taca, 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 taca. Y Ana, no la dejaste seca, pobrecita. Malcomita. No, pues se podrá repetir. Se repetirá. Necesitamos que... Que se repita. Te hagas cargo porque yo no puedo hacerme cargo. No, pero... No, eh, pero... Coño, te la rifaste mucho, tío. Un aplauso para la divasa, hombre. Pasaron muchas cosas extrañas. Bueno, al menos sirvió para que la divasa tuviese la primera experiencia con una mujer. Me estábamos complementando. ¿Complementando? No me arrepiento de nada. Una divasa no se arrepiente. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡A la verga! ¡Se prendió bien, güey! Si llega una ex, creo que... ¡Ah! Me va a desequilibrar un poquito. ¡Apúrese! ¡Apúrese, apúrese! ¡Apúrese, apúrese! Yo estoy muy ansiosa porque lleguen más ex. Es que llegue, me lo seno yo primero. Bueno, bueno. Ok. En el aire... ¡Ah! ...abundan... ...las feromonas. Isaac. ¡Ay, mamá! Y Ana. Vayan a una cita y aprovechen ese momento íntimo que tanto han estado buscando. ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!